Gracias a todos por venir. Bueno, como han dicho todos mis compañeros, para nosotros yo creo que es un placer y una suerte poder estar en este catálogo y contar con una distribución como la de Madrid, en corto durante una noche. En cuanto a Soy Tan Feliz, simplemente deciros rápidamente, bueno, pues la idea surge a partir de una canción que da título al cortometraje, se llama Igual, de José Antonio Méndez. Y bueno, pues la canción habla nada nuevo y original, cuenta un poco una historia y hablando un poco como que en la vida pues hay drama, hay tragedia y supervivencia y también hay espacio para esperanza y para fantasía y para cortas que se hacen. Entonces a partir de esa letra, pues construimos una historia tratando de abordar el tema del cuidado, las relaciones familiares y personales y bueno, el cuidado entendido también como un acto de compromiso entre las personas. Y esto es usted. Gracias.